Refrescante a Dios su amor Abundante a Dios su bondad Suficiente etapa no vos Vos por confiar en el Señor Lúbida turcos, confiá en el Señor Su amor nunca no te acaba Tristas Señor, vivo el corazón El abrimiento y cruetad N'ha volado Oh 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 Lo está bendicionado Requiegará lo que te involucra en ti Dios te amó, ven a vos favores Tu vida, tu voz, confiada en el Señor Su amor nunca nos acaba Cristo te enseñó, vivo el corazón El abrimiento está volado Oh, 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 oh Contesta amor Lúbida turcos Confiada en Señor Su amor nunca no te acaba Cristo está Señor Él está Señor Vivo en tu corazón Él aprimíndico Él está enamorado Confiada en Señor Confiada en Señor Si, si Confiada en tu corazón Con el dolor Si, si Confiada en tu corazón Oh, 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 oh